...nacional junto con el señor Luis Héctor Nicolás y la profesora María de Lourdes. Esto en el marco del proceso de selección interna que lleva a cabo el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en OTEPA Nacional. Me acompaña además el profesor Eleuterio Hernández Clavel y su servidor, Dimas Zorroza Morales, que integramos la fórmula para la Diputación Local. Somos precandidatos a la Diputación Local por este distrito local electoral número 22, con sede aquí, en Pino Tepa, se incorpora además a esta mesa el señor... ...pues también un militante del PRD de hace muchos años. Fue candidato ya a la presidencia municipal del PRD en 2007, donde mediante argucias se le robó el triunfo, pero ahora confiamos en que con el respaldo de la militancia del PRD en Santo Domingo va a salir nuevamente como candidato a la presidencia municipal y esta ocasión va a ser presidente municipal de Santo Domingo Armenta. Y en lo que respecta a nosotros, pues el profesor Eleuterio, profesor de primaria también, con más de 15 años de servicio, en estos momentos desempeña además de manera honoraria una responsabilidad del Comité de la Comunidad 5 de Mayo de aquí de Pino Tepa Nacional, responsabilidad que le dieron los vecinos por el mismo respeto que se le tiene y por esa razón nos acompaña en la suplencia a la Diputación Local. Y bueno, su servidor, Dimas Zorrosa, como ya saben los costeños, soy dirigente del PRD en la región, de la expresión izquierda democrática nacional, precandidato en diversas ocasiones. Confiamos que en esta ocasión va a honrarnos nuestro partido, el Consejo Estatal, con la candidatura, porque tenemos muchos años caminando con los diferentes municipios del distrito. Antes eran 24, hoy son 23, teniendo en cuenta que Santiago TTP pasa al distrito de San Pedro, TTP. Entonces, vamos nosotros a esperar la determinación del Consejo Estatal, quisimos presentarnos por medio de ustedes a los costeños, a la sociedad de Pino Defensa, a la gente de Santo Domingo, a la que va, a la que llegan los medios que ustedes encabezan. Y bueno, nosotros tenemos prácticamente 15 años militando en el PRD, conocemos desde, vamos, el Callejón de Rómulo hasta la humedad. ...de las costeñas y le apostamos a que el Consejo Estatal, en una valoración integral de perfiles, de trayectoria y de méritos, nosotros nos honren con la candidatura a esta diputación local. Es, en esencia, la información que queríamos compartirles, estamos a sus órdenes, pues alguna pregunta, señores de los medios. Gracias. ¿Qué está pensando en IMAX, digo, como precandidato, o por qué quiere ser precandidato? O sea, ¿qué está pensando? ¿Qué le está ofertando a la gente? Bueno, nosotros realmente creemos que un diputado que no anda todos los días ensuciándose los zapatos en las comunidades, no merece ser representante popular. Yo, sin tener cargo, tengo muchos años, como ya decía, recorriendo a los municipios, pues teniendo una responsabilidad tan honorable como la del diputado local, estaríamos todavía más obligados a estar caminando de la mano de los presidentes municipales, sin distinción de colores. Estamos, además, planteando aglutinar a la sociedad civil organizada de todo el distinto para emprender proyectos en beneficio de los municipios. ¿A qué me refiero? Proyectos de trascendencia regional. Nosotros hemos pensado siempre que, por ejemplo, una feria artesanal regional que detone la actividad jurística y comercial en la región podría ser no solo posible, sino muy benéfica para nuestras y nuestros artesanos de la región. Es una de tantas cosas que podríamos hacer en beneficio de las comunidades. Repito, si lo hemos hecho sin tener cargo, por una responsabilidad, con una diputación local, tendríamos las herramientas, o dicho mejor, más herramientas para dar respuesta sobre los diferentes temas a las comunidades. En el caso del municipio, ¿por qué creen que son la menor opción? Digo, considerando que van a tener o hay otros aspirantes, ¿no? O sea, ¿por qué creen ustedes que puedan ganar en el caso de los municipios? Bueno, en el caso del Pinotepa Nacional, ya lo comentaba la señora Malena Rodríguez, no es una política de oficio, ella es una comerciante que ha hecho labor social con las comunidades y esas son sus credenciales. Esa es su mejor carta de presentación, que al no haber unido de la política, eso le genera confianza a la gente y pues la gente siente que no es la ambición de dinero o de poder la que la mueve, sino realmente desde la presidencia municipal, desde los poderes municipales, impulsar esa labor ya con recursos públicos y con la responsabilidad que implica ser presidenta, esa labor que ella quisiera realizar, pero de otra dimensión, en beneficio de las comunidades de Pinotepa. Si no le fuera favorecido el apoyo por el consejero, supongo, ¿se mantiene en su partido o quitarán otra opción? De ninguna manera estamos nosotros, tenemos completamente descartada cualquier opción que no sea el PRD, no solo para este proceso electoral, sino el proceso subsecuente. Dimas Zorroza no va a dejarse llevar por berrinches, por rabietas, por resentimiento. De no favorecerle la candidatura, vamos a trabajar intensamente por el candidato designado o candidata y sobre todo por llevar a nuestro candidato gobernador, Pepe Toño Estefan, a dirigir los destinos de Oaxaca. Eso es definitivo. ¿Cómo sienten, cómo palpan, cómo sienten ustedes lo que viene? ¿Podrá más, se podrán nombrar a alguien que tenga trabajo político o alguien que tenga más dinero? ¿Cómo lo sienten, cómo lo reciben? ¿Cuál puede ser la decisión de los consejeros? ¿O puede estar ya encaminada por algo? Nosotros vamos a confiar, no quiero adelantar vísperas, pero vamos a confiar en la decisión responsable del Consejo Estatal si lo que se quiere es no solamente ganar el distrito, sino sumar votos a nuestro candidato a gobernador. Vamos a pedir, a exigir que se haga una valoración integral de los aspirantes. somos cuatro aspirantes a la diputación local, tres hombres y dos mujeres y dentro de esos aspirantes considero que tengo más elementos en todos los sentidos para ser el candidato. Sin embargo, insisto, vamos a actuar de manera responsable y confiar en la decisión del Consejo Estatal. Gracias. Yo creo que no, yo creo que no, es otra situación la que se vive, estamos en este, en esta competencia interna todos los que de alguna manera respaldamos la candidatura de nuestro ya candidato al gobernador y creo que hay todas las condiciones para que los consejeros, soy consejero estatal, podamos realizar un acuerdo integral donde todas las inspecciones estén representadas, estén representadas, pero mejor que eso todavía, donde las expresiones presenten sus mejores cartas para las diferentes responsabilidades, sean presidencias o diputaciones. buenas tardes, si no hubiera algo más, agradecerles su presencia, amigos de los medios, buenas tardes y confiamos en que vamos a los que estamos acá presentes, ser candidatas y candidatos y en un segundo momento llegar a representar a nuestra gente de la cosa. Gracias, buenas tardes. y ya hay órale, sale, Vale.